Muy buenas noches, estamos en otra emisión más de manera diferida que está realizando Ibero Radio Puebla desde la cobertura del 32º InterSug 2016, ahora en Ibero León, ya estamos en el cuarto día de la jornada deportiva, muy cansados creo que todos los que están aquí presentes, estoy haciendo un ligero paneo con todos los jugadores que nos acompañan. Están por acá dos chicos del voleibol de sala varonil que estuvieron por la mañana, también nos acompañan dos de las jugadoras de voleibol de sala femenil, está con nosotros también una representante del equipo de básquetbol femenil, aquí dos de los medallistas del día de hoy de taekwondo y por este lado nos acompañan dos chicos que estoy maravillada de verlos aquí, que son los de rugby, porque ustedes sabrán durante todo lo que les hemos compartido, bueno, ya estarán viendo incluso también un video especial que hicimos sobre estos chicos porque es la primera vez que compiten en el InterSug y en esta disciplina por supuesto se incorpora también, es el primer equipo que existe de rugby de la Ibero Puebla. Así que, bueno, chavos, ha sido una jornada muy pesada, sobre todo porque ya hay muchos partidos atrás, ya hay varias horas de cansancio y no ha sido fácil. ¿Alguien que quiera compartirnos, pues, más que nada su sensación de cansancio o lo que siente en este momento de manera física? Bueno, para nosotros fue el tercer día de competencia, hoy nos tocó el ITESO, que es un partido duro, después de tres partidos de golpes, 40 minutos, mañana nos toca descansar, entonces yo creo que hoy podemos irnos a dormir felices, con los golpes, pero tranquilos. Richi, cuéntanos, ¿qué carrera estudias? Recursos Humanos. Ok, para que también se den cuenta de la diversidad de profesiones que hay aquí y que no está peleada para nada, ¿no?, con la actividad deportiva. Bueno, oye, entonces están muy cansados, muy, muy cansados. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Por acá? Ah, bueno, pues, para nosotros fue el tercer día igual de partidos. No, segundo, peleamos para irnos a cien finales, pero pues no pudimos llegar. Pero pues más que nada del marcador o del hecho de no poder pasar, yo creo que lo que más nos llevamos es la experiencia de estar como trabajando en conjunto. Somos un equipo relativamente nuevo, entonces pues yo creo que es más como la experiencia del saber cómo trabajar en equipo y cómo podemos acoplarnos unas a otras. Voy a tomar el ejemplo de voleibol de sala femenil, que incluso los de voleibol no me dejaron mentir, pero el cansancio también emocional, ¿no?, de irse a un tercer set. No es nada fácil y luchar por ganar el partido, ¿no?, encuentros difíciles, pero más consigo mismo, porque, bueno, al menos a mí me tocó ver ambos, de todos, también tuve la oportunidad. Y si algo vi fue más como el reto hacia su propio equipo, ¿no?, de decir, tengo que lograrlo, tengo que sudarlo. Pero por acá los chicos de varonil, a ver. Bueno, sí, bueno, esto fue un partido que no salió como nosotros queríamos en realidad, porque se fue, primero pues llegamos a, en el primer set, llegamos a hacer lo que sabíamos hacer, todos estábamos contentos, todo muy bien, ganamos por una diferencia de 10 puntos sin mayor problema. Y en el segundo set, este, empezamos bien, ¿está eso? Sí, creo que de hecho, no, yo los vi bien generalmente. Íbamos bien, íbamos normal, pero, este, de repente, pues, yo creo que fue más confianza, más, sí, como tú dices, cansancio mental y desesperación de que no te salían las cosas, de todos, obviamente, y este, y ese segundo set lo perdimos. Estamos en el tercer set, este, pues, obviamente ya era un poco frustrante haber llegado ahí, un lugar que no teníamos que haber llegado, y, este, bueno, llegamos ya a ese tercer set, y, pues, obviamente, todos los gritos de siempre, ¿no?, el tranquilo, chavos, venga, si se puede, este, cabeza fría, piensa lo que vas a hacer, todo eso. Y, este, y yo creo que nos ganó más la emoción, más el estar acelerados, el estar ahí, y, pues, este, les digo que no se dio el partido, pero, este, sí, como, nosotros todavía podemos, todavía tenemos otro partido, mañana descansamos, y, este, pero sí nos ha, hoy sí fue como muy... Sí, la verdad es que fue un partido que, que, pues, o sea, más allá del tema cancha, pues, es un equipo con el que ya teníamos como una realidad especial, entonces, pues... Se notaba desde el calentamiento. Sí, pero hasta, desde años pasados hemos tenido ahí medio, bueno, sí nos encontramos con el equipo, entonces, pues, como que, en el primer set sí jugamos bien, lo vimos todo, hicimos lo que sabíamos hacer, pero, para el segundo, pues, como que nos rebasaron las emociones, desviamos la atención hacia un lugar hacia donde no teníamos que haber ido, y, pues, empezamos a hacer cosas que, que no a las que sabíamos, por, pues, por esas emociones que te brotan ya, como, esas rivalidades contra otros equipos, y, pues, fue lo que nos llevó a, a un punto al que no tuvimos que haber llegado dentro del partido. Sí, ahora ponemos un desastre total en la, en las posiciones dentro del juego, dentro de, del podio, porque somos pocos equipos, entonces, va a haber un empate total en todos, con, todos contra todos, y se va a definir en puntos, entonces, lo que tenemos que hacer es lograr la mayor diferencia de puntos posibles, en el, otro partido, para poder asegurar un, un lugar, este, dentro del podio, ¿no?, sea segundo o tercero, dependiendo la cantidad de puntos que hagamos en ese partido. Chicos, a ver, compártanles también, ¿qué carreras estudian aquí, Jacobo, Alex? Yo estudio Ingeniería Mecatrónica. Yo estudio Arquitectura. Arquitectura, que decíamos que, también coincide con un chico de Taekwondo, es la carrera que más alumnos tiene en la Ibero Puebla, ¿y por acá, Alondra? Ah, yo estudio Ingeniería Industria. ¿José? Yo estudio Diseño Gráfico. Muy bien, mucha diversidad. Oigan, retomando este factor, emociones, pues, no es lo mismo ser un atleta de tiempo completo y que a eso se dediquen, a ser un atleta universitario. Bueno, ¿qué sienten ustedes, pues, todo este esfuerzo de entrenamientos durante todo un semestre, un año, se supone que un año, ¿no?, bueno, al menos algunos están en las disciplinas durante muchos meses y que, pues, el día de hoy llegas, compites, te entregas, ¿tienen una buena sensación o sienten que por ahí, pues, están enojados o molestos de que no dieron todo lo que tenían que dar? Yo, en lo personal, con el equipo, lo hemos platicado últimamente, sí nos hizo mucha falta tener mucho compromiso en los entrenamientos, echarle muchas ganas porque, como que, no dimos el 100 antes de estar acá y, pues, a la hora del partido, pues, se nota. Muchas de las niñas venían, bueno, veníamos, me incluyo porque yo también ya venía lastimada y, entonces, en los partidos, pues, se está notando, pero yo creo y se los decía ayer a mis compañeras, terminamos del partido que, lamentablemente, perdimos. La verdad, es muy padre ver que, a pesar del resultado, las ganas y el ánimo de que esto sea como un aprendizaje, de que necesitamos dar más, de que nuestra actitud debe ser mucho mejor, nuestro compromiso, pues, o sea, se nota en nosotros. Entonces, es como un reto. Ya vimos que en los resultados, pues, no podemos ganar porque vienen mucho más fuertes los otros equipos, pero que ponernos como meta, ganarnos a nosotros mismos, mejorar en nuestros entrenamientos, mejorar en nuestro juego, a la hora de la cancha, entregar mucho más de lo que tenemos. Entonces, pues, pues, yo me voy un poco satisfecha en ese sentido en el que, a pesar de todo, se notó la actitud, que nunca cayó el ánimo, que a pesar de que el arbitraje estaba pésimo, este, pues, siempre todas estuvieron al 100 y, pues, sí creo que hace falta entrenar. Entonces, sí nos llevamos como esa lección de que a la hora de los entrenamientos se tiene que dar el 110. Renata, estoy de acuerdo contigo, porque un entrenamiento es tu preparación. Entonces, si vienes preparado, creo que el resultado también no se ve permeado por un faltante, ¿no?, importante. ¿Tú qué estudias? Psicología. Psicología. Entonces, has de saber muy bien lo que justamente compartían Jacobo y Alex, ¿no?, de el manejo difícil de las emociones cuando el ambiente también influye, porque no me dejarán mentir, o sea, si está la porra escandalosa de Unites o de la casa Ibero León, ¿no?, de repente, pues, hipermea, le tocó a las chavas estar contra Ibero León y fue duro. Yo lo viví desde la tribuna, al momento de dar la crónica, fue duro para mí estar escuchando los gritos del otro equipo, ¿no?, y decir, cállense, por favor, porque quiero escuchar a mi porra. Yo soy, es una experiencia muy diferente que vives en un intersub, ya que en un partido de voleibol o lo que juegues, por lo general no hay porra, o estás, por ejemplo, en tu estado, estás en tu ciudad, y al venir a un intersub y estás en un ambiente totalmente diferente, desconocido, y a nosotras, bueno, lo personal que nos tocó jugar contra el anfitrión de la universidad fue muy duro emocionalmente, porque tenías que controlar mucho tus emociones, y ya no es mucho lo táctico o lo físico, lo que te hagas, sino igual es mucho lo emocional, y pues al principio eso lo pudimos manejar y al final ya desgraciadamente no se dio, pero creo que todas hicieron nuestro mayor esfuerzo en la cancha y creo que así se notó. Pudimos tener esa conexión como equipo porque, bueno, en lo personal, el deporte que jugamos nosotras, pues no es un deporte individual como tenis, y cuando, este, si no es una unión en equipo, pues no puede haber, una persona no puede hacer todo el trabajo, sino tiene que ser en conjunto, y eso fue lo que nos ayudó en un principio, más que nada a controlarnos emocionalmente. Vamos a darle la palabra justamente a nuestros medallistas de taekwondo, que un aplauso, por favor, porque a estos muchachos se la reclaman. Yo voy a partir de un comentario que menciona José, que tal vez yo difiero un poquito, aunque taekwondo en el combate es una lucha individual de uno contra uno, pero yo vi el día de hoy un trabajo en equipo muy padre. El equipo de taekwondo no era nada más el que estaba peleando, estaba el coach, o su compañero, porque el coach estaba en otro combate, otro de sus compañeros coacheándolos, y hablándoles bien duro, decir, vas, o sea, es hoy, o no hay nada, ¿no? Y cuando salían se iban todos hacia atrás a apoyarse y decir, a ver, qué pasó, o felicitarse, o decir algo, ¿no? Entonces, me parece que algo muy padre de las competencias deportivas que permite es que el trabajo no termina o no se hace solamente en el juego, si no hay un antes y un después, ¿no? Claro, claro. Nosotros como equipos a lo mejor sí hemos tenido muchos problemas, nos han recortado, pudimos haber traído más de ocho competidores, pero, pues, ya no nos dan un límite, pero el trabajo se hizo con todos. El trabajo fue desde un inicio de, no, pues, no me estás veniendo a entrenar, pues, jalarte, ¿no? Entonces, yo creo que es una unión y, pues, que cada quien dé el 100 y no dejan rezagados. Hoy, pues, gracias a Dios, Santiago, pues, fue un gran momento que él vivió. Pero, como dicen mis compañeras de Bully, pues, mucha presión. Ahí estaba usted y era, pues, la porra de Iteso y, pues, Ibero Puebla, poquitos, y los de Rugby fueron a apoyar, ¿no? Aunque no supieran qué estaba pasando, pero el chiste era que estaban apoyando. No te creas, nosotros tampoco sabíamos cómo era el Rugby. Sí, sí. Estábamos aprendiendo. El chiste es que, a lo mejor, la presión sí se puede entrenar teniendo más fogueo, teniendo más escenarios así, donde haya mucha presión. Y, pues, son cosas que se pueden ir trabajando, entrenando con mucho fogueo, muchos juegos, muchos combates. Y, entonces, pues, Santiago, yo creo que tú querías hablar. Pues, con esto que dice Milton, pues, tiene mucha razón del momento. Y, como decía usted, o sea, es un antes y un después y, pues, dependiendo mucho del antes, es como es este momento donde, pues, nos dan la medalla y así. Por ejemplo, en mi caso, pues, tenía un problema con la división de gráficas y el peso y tenía que bajar de peso. Es lo que nos contó Francisco, dijo que entre todos te apoyaron para... Gracias.